Música Llegamos a Quimbaya Y en este nuevo episodio de Renunciamos y Dejamos TV Les vamos a mostrar el alumbrado navideño más bello de Colombia Si este perro nos deja Acompáñenos Música La fiesta de los faroles y las velitas en Colombia es una tradición en este país Se hace el honor a la Virgen Y aquí en Quimbaya Los ciudadanos representan a su cuadra con una virgen Música El día 7 y 8 de diciembre de cada año Miles de personas vienen a conocer el alumbrado navideño de Quimbaya Y antes de que caiga la noche Los habitantes cierran las calles y las llenan de faroles Música ¿A qué hora sacan los faroles? Ay mi amor, si quieren les muestro los faroles de nosotros Los del parque, los de la cuadra están allá con mucho gusto Permiso Permiso Siga Bueno, lo regalamos un botico y es porque ya no ven allá Claro Ah, qué malo Bien El mensaje de la Virgen, vea, escogimos a la Virgen milagrosa porque ella es la mediadora Entonces en este momento lo que significa es que hicimos las palomas de la paz porque es lo que necesitamos ahora en Colombia Puede que usted crea o no crea en Dios, en la Virgen Pero esto más que una tradición religiosa es una tradición cultural que une a las familias en torno al alumbrado Desde el armado de los faroles hasta la encendida de ellos Música Yo a Adiel Alarcón, invito A todo mundo que venga a Quimbaya a vernos el alumbrado que es magnífico Invitamos a todos los pueblos, a Bogotá, a Bucaramanga, a todos, todos que vengan a visitar el pueblo de la luz que se llama Quimbaya Y así fue el festival de velas y faroles en su versión 35 Ya sabe que si está viajando por Colombia en diciembre, venirse a Quimbaya es un plan imperdible Yo soy Lina Yo soy Andrés Y esto de Renunciamos y Viajamos TV Hasta la próxima Chau 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 Chau